Te invito a nuestro curso para examen WAP EGA II nivel preparatoria y estudia dentro de la plataforma mejorando tus habilidades con el simulador. Más información en la tarjeta y al final de este tutorial. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a la guía del examen de admisión para WAP preparatoria. Seguimos avanzando con otro ejercicio y ahora traemos otro típico donde es importante tu conocimiento en Teorema de Pitágoras. Nos dicen de este triángulo, de la figura del triángulo rectángulo, calcula el valor de A. Y tenemos aquí uno de los catetos 6 centímetros, la hipotenusa 10 centímetros. Entonces recuerda que para calcularlo tienes que ver muy claro el teorema de Pitágoras. Y este teorema nos establece que la hipotenusa al cuadrado es igual a la altura al cuadrado, o un cateto al cuadrado, más la base al cuadrado del triángulo. Entonces aquí tenemos los datos de hipotenusa. Tenemos que son 10, quita las unidades, vamos a poner aquí 10 al cuadrado sustituyendo datos. Es igual a la altura cuadrada, es la que desconocemos, la vamos a dejar aquí como incógnita. Y B cuadrada que sería 6 elevado al cuadrado. Recuerda, inicia con los cuadrados, 10 al cuadrado nos daría 100. Luego de esto te queda aquí A cuadrada y aquí nos quedaría 6 por 6, 36. Ahora, despejando, vamos a mandar ese 36 de este lado. Si está aquí sumando, lo vamos a mandar aquí restando, ahí está. Y esto es igual a A cuadrada. Simplificas esto, sí te va a quedar 64. Por lo tanto, 64 es igual a A cuadrada. Sin embargo, necesitamos el valor de A. Ahora tienes una potencia cuadrada, recuerda que la puedes anular extrayendo raíces cuadradas a ambos lados de la igualdad. Aquí, en este caso, sería raíz con cuadrado, decimos que son operaciones contrarias. Y nos quedaría el valor de A. Y la raíz de 64 sería 8, pero también sería menos 8 en términos muy estrictos. Sin embargo, te recuerdo que como estamos hablando de distancia, no tendremos distancias negativas. Únicamente dejaremos el valor de 8 positivo para indicar que ese es el valor de A. Dentro de la plataforma de Profesor Particular encontrarás cursos y simuladores para tu examen de admisión a la universidad. Se trata de un curso en plataforma especializado en exámenes de admisión. Al acceder y adquirir cualquiera de estos cursos tendrás acceso a lo siguiente. Dentro de tu curso en la plataforma de Profesor Particular, una vez accediendo a él, lo primero que te das cuenta es que tenemos clases en vivo, sincronas, uno a uno con un profesor. Ahí tendrás el horario disponible y las sesiones quedarán grabadas en Zoom y accedidas ahí directamente en tu sitio de la plataforma. Los cuatro menús principales, el primero te lleva al temario donde tienes acceso a la videoguía de temas en videotutoriales ya pregrabados de cada uno de los temas de manera puntual. Podrás trabajar cada uno de los temas que te dicta tu guía de examen de admisión. Después, en el siguiente menú, que es el de descargas, podrás tener acceso a lo que viene siendo el banco de videotutoriales de descarga y también de documentos PDF, además de infografías útiles de estudio, las cuales te presentan tips, acordeones y resúmenes puntuales de apuntes específicos de cada tema. Luego viene la parte de simuladores. Primero, tenemos un simulador con retroalimentación por video. Y esto es, al acceder a cada una de las materias, te presentará distintos ejercicios donde si no los puedes resolver, entonces podrás acceder a ver cómo es la solución. Donde se te muestra un video corto rápidamente para retroalimentarte en base a los temas. También presentamos los simuladores de examen o los simuladores de sesión, los cuales son ejercicios que vienen cronometrizados por tiempo para que tengas y vayas adquiriendo habilidad y velocidad al momento de realizarlos y estar mejor preparado para tu examen de admisión. No te pierdas esta gran oportunidad con acceso limitado a todas las sesiones, costo único, promoción mensual y la garantía de revalidación del curso. Si no te quedas, vuelves a tomar el curso sin ningún costo.